Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y les cuento que Ana La Salvia está lista para volver a la pantalla chica y ella nos confesó si ya hay algún galán que ocupe su corazón, escuchen. Después de un arraigado papel como conductora, Ana La Salvia regresa a la pantalla chica explotando su faceta como actriz. Estoy emocionadísima. Es como volver a abrir de pronto un área que no la había abierto desde antes y volver a explorarla y crear otra vez porque hacer un personaje es un área de creación total para nosotros los artistas. Entonces es muy bonito, es como decorar algo y ponerle adornitos y hacerlo complejo y es lo que estoy haciendo ahora con esta nueva etapa de Ana La Salvia. Y es que para disfrutar de lo cosechado y por supuesto seguir forjando éxitos, lo único que pide esta venezolana es tener salud. Yo creo que siempre estamos en busca de algo, siempre estamos pidiendo y yo creo que lo que siempre pido día a día es salud, siempre. Se verá como dices, ay sí, pero de verdad es que si no hay salud no hay nada. Muchos de mis compañeros actualmente de pronto sufren enfermedades fuertes y es cuando dices, Dios mío, de pronto no le damos tanta importancia y queremos pedir, ay yo quiero más ropa o yo quiero cosas triviales que dices, bueno y qué pasa si no tienes salud niña, ¿no? Entonces de verdad de lo que siempre pido y siempre digo es tener salud para poder llevar a mis hijos, estar con ellos bien, criarlos, sacarlos adelante porque es lo que más me preocupa en la vida. Entonces mientras tenga salud voy a seguir pidiéndolo. Salud, belleza, trabajo, una familia a la que ama, pero hay galán. Pues la verdad es que no es que haya muchos galanes diputados en mi corazón, estoy ahorita bien tranquila y con mis hijos. Lo que pasa es que cuando eres mamá de pronto llegas a tu casa y tus hijos te reciben con tanto cariño, te abrazan, te dicen lo linda que eres, lo guapa que estás, lo que te quieren, que dices qué padre y lo que venga es extra. Si viene bien y si no también. Ahorita estoy muy tranquila y si viene extra padre y si no pues estoy bien. Para no lo cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.